Gracias, señora ministra. Continuamos con Richard Araya de Hablamos de Política y Algo Más. Buenas tardes, don Rodrigo. Buenas tardes. A los señores ministros, Dios les bendiga a todos los presentes, compañeros de la prensa. Don Rodrigo, con respecto, señor presidente, en el tema de Intel, ahora que estuvo en Estados Unidos con esta gran noticia, 1.2 billones de dólares, es felicitarle de mi parte, de parte del medio, y si esto va a traer beneficio en la parte de la productividad de desarrollo en cuanto al empleo para los limonenses. Mire, son 660 mil millones de colones, don Richard. Eso no se lo brinca nadie con garrocha. En dos años, en formación de capital humano, como dijo la ministra, en expansión de la capacidad instalada. El gobierno de la república no le puede decir, ni le debe decir, a una empresa a dónde va a ir a poner la fábrica. Nosotros lo que estamos es creando los incentivos para que de manera voluntaria las empresas vengan a instalarse a Limón, Punta Arenas y Guanacaste, especialmente. ¿Se acuerda la bronca que nos hicieron con Cinde? Bueno, para eso lo estamos haciendo. Dios quiera, no sé en el caso de Intel, no tengo la información exacta, por razones correctas, de dónde y cómo van a invertir en este momento, y Limón sigue siendo una prioridad de Procomer, y ojalá pronto nos toque un buen pedazo de inversión extranjera aquí. Muchísimas gracias. Finalizamos así el periodo de consultas por parte de los medios de comunicación. Despedimos al señor presidente de la república y también a los jerarcas que nos acompañaron. Buenas tardes. Bien, cuando son las 5 con 43 minutos de la tarde, de esta manera finalizamos la transmisión de lo que fue esta sesión de Consejo de Gobierno ampliado desde las instalaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje de parte de Sergio Castro. Muchas gracias, de verdad. Y mi compañera Melanie Corrales. Así es, muchas gracias por su compañía. Quédese con Canal 13. Ya vienen las noticias a las 6. Así es, gracias. Que pasen excelente noche.